Quedate escuchando La Expiación por FM La Boca. Bueno, y luego de la entrevista ahí con Leal, con Pietro Scapini, esta película coproducción paraguaya y argentina, volvimos a la normalidad y como prometimos al principio del programa, estamos en comunicación telefónica con Néstor Massini. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal Néstor? Buenas tardes, gracias por aguantarnos, tuvimos algunos problemas ahí técnicos, pero bueno... Por favor, todo bien. Muy contentos de estar conversando con vos sobre esta película que se llama Prato, que tengo entendido que el día de mañana se va a estar proyectando en el Festival de Cine de Avellaneda, ¿puede ser? Sí, sí, es el Festival de Cine del Conurbano, que organiza acá la Secretaría de Comunicación de Avellaneda, que es un festival que está muy bueno, que va a durar cuatro días y que bueno, nos invitaron a pasar la película y bueno, la vamos a pasar. Sería como el estreno antes de llegar a la sala, ¿no? Claro, es como una primera pasada que hacemos y es como un estreno de alguna manera, sí, no tiene así como ninguna cosa alrededor que con lo general tienen los estrenos, pero sí, la vamos a pasar, contentos de pasarla acá porque está buenísimo el entorno y el festival. Néstor, te saluda Enrique, buenas noches. ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, la verdad tengo cierta curiosidad porque nos vendas, o por lo menos nos traces una breve sinopsis, como suele decirse, de esto que has dado en llamar Prato. Bueno, la película es un retrato de Rubén Prato, que es un habitante de Villa Duano, con todas las características que puede tener, habitar en ese lugar y en esa situación social, en la cotidianidad, con los problemas que por ahí tenemos todos, de tener trabajo, no tener trabajo, tener plata, no tener plata, y hay como una instancia donde él tiene una situación de cierta ilegalidad con la policía, está un año y medio preso, después sale, y bueno, tiene que reinsertarse de alguna manera en una vida como más normal, digamos, y bueno, las dificultades que tiene para poder hacerlo, digamos, ¿no? Se trata un poco de eso, y también de su impulso y sus ganas de escribir, porque él tiene como una situación donde por un lado tiene una vida, podríamos decir, como de un busca vida, pero también tiene un impulso de escritor que lo lleva adelante en forma muy propia, y creo que yo con mucho talento. Néstor, ¿qué tal? Te saluda Juliana. ¿Cuál fue el disparador que originó este proyecto? Bueno, yo a Rubén lo conozco hace mucho tiempo, porque yo había hecho otro trabajo en Lubano, y bueno, me interesa un poco esto también de pensar por qué una persona puede llegar a robar, cuáles son las condiciones que propician que esto suceda, cuáles son los límites también de lo que es legal y lo que no es legal, y lo que se supone que es un orden establecido, que de alguna manera está ordenado por una clase dominante que dice cuál es el orden que hay que seguir, y bueno, y cómo quizás se generan las condiciones para que una persona, a pesar de no querer hacerlo, cometa alguna situación delictiva, quizá porque el entorno no lo ayuda, digamos, ¿no? Por un lado eso y por otro lado también esta cuestión de lucha personal que tiene él, de al mismo tiempo querer escribir poesías barreales que representan un poco sus anhelos o las cosas que le van pasando en su vida, ¿no? Entonces me interesó ese contraste y esto de las etiquetas, ¿no? De qué es lo normal, qué es un ladrón, quién es el policía, cuáles son los límites que hay con todo esto, ¿no? En una situación de mucha conflictividad social como la que se vive y de mucho estrés económico también, ¿no? Hablando de eso, Néstor, filmaste que lo pague la noche en diciembre de 2001 en Lugano 1 y 2, por ejemplo. Sí. Y a propósito, ¿qué nos podrías comentar de este diciembre 2018? Bueno, las condiciones en las que se vive son, desde mi punto de vista, muy malas. Creo que el clima político y social es muy negativo y creo que está todo como, no sé si dado, pero está todo como en un punto de ebullición donde hay que tener mucha paciencia para poder vivir con las condiciones que están dadas hoy porque al que está marginado no se lo escucha, se lo reprime y se piensa que, o sea, como que si hay un conflicto social se resuelve por medio de la seguridad y no atendiendo quizá cuál es la raíz del problema que si un tipo, cuando cierran una fábrica están fabricando un delincuente, cuando cierran una escuela están fabricando un delincuente y después eso lo quieren tratar de arreglar por medio de cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Que se compre todo ese discurso, a mí no me gusta, me preocupa. Está en estos días una situación donde parece que se podría disparar por las dudas. Y bueno, creo que es un momento donde hay que estar atento y hay que reaccionar a tiempo antes de que las cosas sucedan, ¿no? Claro, sí. Sí, sobre todo en Lugano, como vos decías, que siempre se vive ese clima de ebullición. Lo vimos hace poco también con lo que pasó con el PIT y digo, siempre somos novedad, somos noticia cuando ocurre un hecho de este tipo, ¿no? Cuando una persona mata a otra, cuando ocurre, no sé, una violación, un asesinato. Siempre, y sin embargo, el foco de atención para que las necesidades de los habitantes de Lugano se solucionen, nunca están, por ejemplo, la falta de un hospital, la falta de, bueno, de que, obviamente de seguridad, pero no seguridad que vaya a poner palos en la rueda, sino que haga que el vecino viva mejor. Tiene que ver con ese tipo de cosas. Digo, también la reorganización de las villas se transforma en un negocio que se estira, que se estira, que no se termina nunca. Finalmente, la seguridad también es un elemento de mucha utilidad política y económica, porque los políticos hacen campaña con el tema de seguridad, para, supuestamente, combatir algo que el sistema está fomentando. Entonces, digo, me parece que la situación es ver la raíz del problema y que haya un poco más de... que las condiciones para estudiar y para trabajar y para vivir y para ir a un hospital estén dadas por igual para todos, ¿no? Que haya algunos que viven de una forma muy privilegiada y otros que están en una situación de calle y no tienen para comer. Igual yo, la verdad que no es una película de denuncia, yo hice bastante foco también en el carácter de Rubén Prato, que es un tipo que le pone el cuerpo a la situación, que por otro lado escribe, que a mí me parece que, como vos decís, Lugaro, por ahí es noticia cuando hay una situación delictiva, y me parece que también hay otro tipo de situaciones que están buenas y que está bueno que se sepa, ¿no? Hola, Néstor, volvamos al pago, a Avellaneda. No sé si viste alguna vez el documental que habla sobre los cines que cerraron en la zona, que se llama Cine, Dioses y Billetes, y cómo es la realidad de ahí, de la zona del municipio de Avellaneda, y sobre todo con lo que tiene que ver con los cines de barrio, o ex cines de barrio, ahora supermercados o templos. Bueno, yo creo que ahora viste la Secretaría de Comunicación, que por suerte está en manos de gente que es de cine, está Oski Frenkel, está Pablo Ramos, está Iñaki Echeverría, que son tipos que, bueno, Pablo es escritor, Oski es director, Iñaki es productor, están tratando de, con esto del festival, va a haber proyecciones en un cine que es el Cine Wilde, que era un cine que estaba medio, no sé si estaba funcionando, y están tratando de abrir algunos lugares como, o de recuperar algunas salas, digamos. No vi puntualmente ese laburo que decís de los cines, pero creo que hay una intención, por lo menos en Avellaneda, de que sea un polo audiovisual, y que se abran algunas salas, o se recupere, mejor dicho, alguna sala, que potencialmente podrían estar funcionando, digamos. Néstor, ¿y qué significa para vos presentar esta película, película en el primer festival de cine de Avellaneda, en el Centro Municipal de Arte? Para mí está buenísimo, porque yo estudié en Avellaneda, cine, en la época que era Rodolfo Hermida el director, hoy casualmente en la inauguración del festival le dieron un premio, bueno, yo me formé acá y la verdad que soy de Bursaco, soy del Conurbano, me parece que está bueno que haya un festival de cine del Conurbano, y bueno, me gusta mucho la idea de proyectar la calle por la pasada. Bueno, eso es extraordinario mañana. ¿A qué hora pueden ver Prato en el festival de cine de Avellaneda? A las 20 horas, en el CMA, que es el Centro de Arte del municipio, que está en la Plaza Alsina, creo que la dirección de San Martín, 767, bueno, a las 20. Bueno, igual nos encantaría que cuando la película esté estrenada, poder entrevistarte en el programa con la película ya vista, profundizar ciertos aspectos que nos hayan quedado fuera, que obviamente, tocando un poco de oído estamos, pero bueno, con la película ya estrenada, y bueno, alguna que otra apreciación nuestra por ahí, bueno, también podemos saber hacer un review en tus trabajos anteriores, así que eso sería muy interesante. Bueno, sí, sí, sería genial, para mí está buenísimo, y bueno, ojalá que consigamos una sala el año que viene, y la podamos estrenar, y ahí, obviamente, un gusto poder estar hablando con ustedes. Bueno, Néstor, de nuestra parte, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esperarnos hasta esta hora, así que bueno, mucha suerte con el estreno de la película. Bueno, bueno, muchas gracias por el llamado, y la verdad que un placer poder hablar con ustedes, así que gracias. Gracias, Néstor. Un saludo.